En la segunda sesión del Foro Social, dedicada al respeto de los derechos humanos de las personas presas y su participación como actores activos en el proceso de paz, se han reunido personalidades como Brian Currin, José Antonio Martín, Seana Walsh y Juan Mario Olano, entre otros. La dinámica en Juskalaria, en general, ha cambiado tan fundamentalmente que el movimiento que existe en el momento, y lo vemos en todas las regiones, si es aquí, en Paraldi, en Navarra, ese movimiento es inestable, y no hay duda en mi mente que la situación seguirá evolucionando políticamente. Hay dinámicas, creo, que van a impactar en cómo los gobiernos relacionan a los desarrollos políticos aquí. J Gracias por ver el video.